Hola, bienvenidos al p*** fantástico, esta vez la recontra*** que le parió a la prefectura de Pichincha. Todavía no terminamos de asimilar la paliza que nos metió Guillermo Lazo con los impuestos que viene a la prefectura de Pichincha con la brillante idea de clavarnos un nuevo tributo del 50% del p*** carro, el cual ya no podemos ni siquiera llenar el tanque porque la p*** gasolina está por las nubes. Lo único que no sube de precio es Fantasti y que piensa que el mundo puede ser mejor, no testea en animales si no contiene fostatos, es hipoalergénico con suavizante natural y control de espuma. Sí, no nos hemos enterado de qué p*** ha hecho la prefectura correísta de Pichincha durante tres años y vienen a asomar ahora a pedir plata, a pedir plata. Basta de tanta doble molada, eso es intolerable. ¿A quién p*** quieren que les pega esto, al millonario que tendrá que sacar un par de lucas que les torban para pagar o al emprendedor, burócrata, camellador privado de clase media que tiene su aveo comprado a plazos que ahogado llega hasta fin de mes a pagar la cuota? ¡Váyanse a c***! Para colmo, asoman con que se van a gastar medio millón de dólares en hacer un mural, carajo. ¿En qué p*** se gastaron la plata? ¿En mantener un poco de bajos que hablan p***adas con plata de la provincia en una radio pública? Pero saben, mejor, mejor que lo hayan hecho. Así cuando vengan las elecciones, la gente no se olvide, le ruego por Dios, que la revolución ciudadana se aprovechó de la gente en su peor momento y la pateó en el piso. Ladrones. Totalmente de acuerdo, compañerito.